Todo lo que quieras es tuyo, y lo que quieras. No, a ti no, Patrick. Donde nadie es más mimado y privilegiado que los chihuahuas de Beverly Hills. No es fácil encontrar un hombre con papeles. Oye, ni me lo digas. Pero Papi... ...es un perro muy independiente. ¡Mi corazón! ¡Eres hermosa! ¿Quién es ese chihuahua tan galán? Si necesitas algún perro que te lama las orejas, para mí sería un honor. ¡Guau! Te voy a entregar mi más grande tesoro, Rachel. Cuídala bien. ¡Despierta! ¡Vamos! ¡Calla ya, pobre! Pero las cosas se van a complicar. ¡Nos vamos de pie! ¡A México! ¡Geló, geló! ¡Hola y adiós! ¡Para tus tacos! Ahora... Chloe está en peligro. ¿Qué esperas, viejo? ¡Corre! La perrita más mimada de Beverly Hills está a cientos de kilómetros de su casa. ¿No se supone que eres mexicana? ¿Por qué se supone que soy mexicana? ¡Hello! ¡Eres una chihuahua, mija! Y este rebelde y sus amigos. Ahora saluda a mis queridos amigos. Tienen una misión. ¡Hay que rescatar a Chloe! ¡Desatada! ¡Voy a morder a alguien! ¡No me comas! ¡Tengo esposa y trescientos hijos que alimentar! ¡Guau! ¡Bonitas piernas! ¡Por el amor a una banana, chico! ¡Hay que salir de aquí! Walt Disney Pictures presenta... ¡Necesito ayuda, pequeña! ¡Mejor no! ¡Mejor no! La película más chihuahua... ¡Ah, sí! ...de todos los tiempos. ¡Hola, compadre! ¡Nunca antes me habían cepillado los dientes! ¡Tiene menta! Una chihuahua de Beverly Hills. ¡Hola, Debbie! Quiero hablar con Chloe. ¿La pones al teléfono? ¡Hola, cielo! ¡Chihuahua!